Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, bombona. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla, ay, 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 que negro es mi destino, ay, 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 todo de mí se aleja, ay, 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 perdito de esperanza, ay, adiós, solo llegan mis casas. Te hablo desde aquí y que es un fante. Música Condenado para siempre en esta horrible celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie, aquí me pasó los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre, ay, ay, ay. Solo espero que llegue, ay, 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 el día que la muerte, ay, 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 me lleva a estar con ella, ay, 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 a cambiar a mi suerte. Música Y vuelve otra vez. Música 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 Música